Mateo 7, 6, del 12 al 14. Cuidar las cosas sagradas. En primer lugar, vamos a ver que no den las cosas sagradas. Una de las cosas que creo que hemos descuidado en estos últimos tiempos es lo referente a lo sagrado. Sí, hasta hemos permitido que se den muchas cosas a la burla en el ámbito de lo litúrgico. Pero sin embargo, tenemos que recordar que hasta tu misma vida es sagrada, porque es una presencia de Dios en vos. Dios, hoy me quiero detener en esta perspectiva, o desde esta perspectiva. Deja de dar tu vida, que es sagrada, deja de dar tu tiempo, que es sagrado, a cosas que no te responderán a la altura que corresponde de lo que vale esa vida y ese tiempo. No esperes que te devuelva lo que deseas y necesitas de alguien que no te corresponda. No podés exigirle a alguien que es perro que te devuelva como persona o que no está a la altura de tu situación. No te quedes ahí y no te quejes de la cara de perro de quien te está acompañando o el que está a tu lado cuando le diste la joya de tu vida y quien ya era medio perro. Espero que se entienda bien esto, ¿no? Porque te va a devolver como devuelve un perro. No le pidas que te devuelva limón o una cuestión que sea de durazno, porque ya sabés que siempre fue limón. Capaz que hoy tu queja y tu desilusión sea la devolución que recibís de quien vos le diste todo y solo te da ladridos y mordiscones. Pero capaz que te olvidaste que no son de la misma naturaleza o que no son compatibles. Pero hay un segundo punto que es lo que deseen y es la clave de la vida en sí. Mostrate como sos, actúa como sos y que nadie se vaya después de un encuentro con vos de una manera igual. Si no, aunque sea una sonrisa, deja que se lleve de tu lado. Nunca hagas lo que no quieres que te hagan a ti. La vida es eso, ayudar cuando se pueda y hasta donde se pueda. Y si no ayudas y ves que te lastima, toma la distancia, distanciate. Evita hacerle daño a alguien y si lo hiciste, pedí perdón. Todos nos equivocamos. Es humano equivocarse, pero también es divino pedir perdón. Luchemos vos y yo por ser mejor persona. Y si logramos hacerle la vida más linda a alguien, nos sintamos orgullosos de eso. Por último, estrecha. Nunca, pero nunca, dejes de ser una persona humilde. La grandeza de la vida está compuesta por pequeñas batallas diarias. No te agrandees por tus logros y recordá de dónde saliste. Y cuando puedas dar una mano a alguien, sin que ese se entere, tendrás una estrella más en el cielo. Hoy date el gusto de hacerle más linda la vida a alguien, aunque sea con un abrazo sincero y sencillo. Vamos Córdoba, que hoy te veo. Ya se viene, ya se viene, ya se viene. Hoy en el colegio del huerto del centro de Córdoba, 18 y 30, nos vemos. Y los que no estén en Córdoba, recen para que salga un hermoso encuentro. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. Vamos.